Manchas del sol, manchas de envejecimientos, máscara de embarazo o pigmentación post-inflamatoria. Aproximadamente 2 de cada 3 mujeres se muestran preocupadas por las manchas de la piel. Una cifra cada vez mayor debido a los cambios en los estilos de vida. El laboratorio Isis Pharma se ha especializado en la corrección de las manchas pigmentarias. Tras más de 2 años trabajando en estrecha colaboración con dermatólogos expertos, hemos creado la gama Neoton, una completa rutina para el cuidado de la piel adaptada a todo tipo de manchas pigmentarias y pieles. La gama Neoton, basada en los últimos avances científicos del sector, actúa en 3 formas diferentes. Imita la blancura de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, reduce los efectos de la vascularización y protere frente a la luz azul. Gracias al comprero de principios activos de PIACT, los productos Neoton reducen de manera eficaz las manchas oscuras, ya que actúan en todas las etapas de su formación. Su eficacia ha sido clínicamente probada. Se puede observar una disminución de la intensidad de las manchas de hasta el menos 43%, con una tolerancia óptima en el 100% de los surretos. Esta completa gama ofrece protocolos específicos para cada tipo de manchas. Cuidados intensivos para corregir y reducir las manchas oscuras, incluyendo la máscara del embarazo. Un cuidado de día enriquecido con activos anticotaminación que corrige la piel y la protere de los rayos UVA, UVB y de la luz azul, gracias a su triple protección, la más eficaz del marcado. Un cuidado con color creado especialmente para mujeres embarazadas y lactantes. Por último, productos de higiene que completan la rutina. La gama Neoton ofrece así soluciones eficaces para limpiar la piel, corregir y prevenir la aparición de manchas oscuras.